¿Qué es la movilidad? Estaba cubierta, que es por lo que hemos trabajado, dentro de la casa o fuera de la casa, todos hemos trabajado en toda nuestra vida. Yo siempre digo que la palabra jubilado viene de jubileo y jubileo significa alegría, es decir, no es una palabra traída de la nada. En otros países se lo llama pensionados, acá siempre se lo llamó jubilado. Y el jubilado, ¿por qué? Porque no nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar, porque recibimos un haber después de haber trabajado. Y de todas formas, moratoria, porque la mal llamada jubilación para la ama de casa no es el título verdadero, fue una jubilación con moratoria que se le dio al ama de casa y se le dio al trabajador en negro, que toda la vida ha trabajado en fincas y que ha trabajado en algunos lugares que no se les pagaba sus prestaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, llegó un momento en nuestra vida donde podemos disfrutar de nietos, donde podemos, o no, o los que han decidido no tenerlos o no tener, pero disfrutar de la vida. Y bueno, en este momento problemas con las viviendas, obviamente si hay que hacer algún arreglo en la casa es lo último que se piensa. Una señora nos contaba que por hacer un arreglo tomó dos préstamos y se los aceptaron, los dos préstamos, a más del 30% de su jubilación. Y entonces hoy recibe nada. Todo por ver una pared un poco mejor en la casa, porque estaba muy deteriorada. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque la belleza nos da salud, nos alegra la vida. Así que bueno, nosotros sugerimos que si alguien está por sacar una POAM, porque ahora si no tenés los 30 años de aportes, no te permiten jubilar, y no te permiten porque, bueno, con esto de la moratoria, sí, no tenías una cantidad antes del 2005, como no estiraron la fecha esa, que deberían tenerla hasta el 2010, nosotros sugerimos que no saquen la POAM. La POAM es la pensión universal para adultos mayores. Y que no la tomen, no la tomen, esperen unos meses, porque estamos muy convencidos que va a volver a haber una moratoria y van a poder incluirse, y que siempre se paga. Además, la jubilación la pagamos con el IVA, cada vez que compramos un artículo, estamos pagando nuestra jubilación. Algunos la pagamos dos veces, porque la fuimos pagando mientras trabajamos, y otros lo fueron pagando. Así que siempre, siempre se paga la jubilación. ¡Suscríbete al canal!